¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por seguir conectados. Les mando un saludo desde Zumpango para invitarlos a participar en el siguiente conversatorio. El próximo miércoles 13 de junio, ahora en Atizapán de Zaragoza. El tema es interesantísimo, de gran actualidad, política exterior. Como lo hemos estilado y cada vez con mayor participación, muchas, muchos de ustedes nos hacen el favor de dar sus puntos de vista a través de las redes sociales o darse cita en el lugar mismo y hacer preguntas, intervenciones de viva voz. Tenemos muchas esperanzas de construir una propuesta legislativa edificante y seamos una república, un país respetable, justamente por la congruencia de su política exterior. Hasta entonces. Vota por César Camacho